¿Qué manera de recordarte? Ya no sería posible vivir sin ti. Es cierto que tú me has hecho comprender la realidad de lo dulce, aún cuando no estoy a tu lado en mi mente te reflejas tú. ¡Qué dicha tenerte después de estar tan ausente de mí! Te canto a ti, dulce, dulce de guayaba. ¿Y esto qué? Dulce con dulce, sabe ama dulce. ¿Y qué es lo que tú te esperabas? Dulce con dulce, sabe ama dulce. Si yo a quien le estoy cantando es a la guayaba. Dulce con dulce, sabe ama dulce. Aquella nena se creía que era con ella. Dulce con dulce, sabe ama dulce. Dulce con dulce, sabe ama dulce. Ah, mi nena. Dulce con dulce, sabe ama dulce. Qué rica, qué rica, qué rica es la guayaba. Dulce con dulce, sabe ama dulce. Ama dulce, ama dulce, ama dulce. Ama dulce, ama dulce. Amas dulce, amas dulce, amas dulce y quiero que tú te esperas y te canto a mi dulce de guayama Amadunce, 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 amadunce. Oye, mira a mi dulce que rinco. Amadunce, amadunce, amadunce. Tuela lo que yo le llamo de carga. Amadunce, 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 amadunce.